Sistema para pisos de concreto VER presenta Cómo renovar tu piso Embellecer tus pisos es más fácil y rápido que cambiarlos Con VER tintas decorativas Necesitarás Limpiador y preparador para concreto VER VER Specialty tinta decorativa para concreto Prepara la superficie Vierte en una cubeta VER Specialty limpiador y preparador para concreto Diluido uno a uno Limpia la superficie con una escoba de plástico Permite secar por 20 minutos Aplica VER Specialty tinta decorativa para concreto Da una primera pasada de VER Specialty tinta decorativa para concreto Cubre perfectamente la superficie Deja pasar 4 horas para que seque la tinta decorativa Si quieres un acabado más uniforme utiliza el rodillo Apariencia elegante y duradera que cambia el tono del concreto Deja libre tu imaginación y disfruta tu nuevo espacio